¡Hola a todos! Yo soy Isabel y hoy estamos en un nuevo video para mi canal, gente. ¡Hoy, hoy vuelve FIFA al canal! ¿Cómo vieron? Al principio me lo pidieron. Fue un juego extrañado cuando se fue del canal y este juego se había ido del canal por dos razones muy grandes y había otras más también. Una es mi internet que es una mierda y coesta mucho encontrar rival y ahora para encontrar rival estoy jugando a la mañana zona. A ver que ya me fijo la hora. ¡Ay, loco! Las 7 y cuarto de la mañana. Y otra razón es que no tengo capturadora y para grabar tengo que grabar media parte de un partido, o sea, medio tiempo y otro medio tiempo en otro video porque solamente se pueden grabar 15 minutos con el SharePlay y eso es un gran problema para mi. Pero ya estamos volviendo. Nada negativo, todo positivo en FIFA. Vamos a ver algunos partiditos acá en temporadas con la selección argentina. Vamos a ver qué sale y cómo nos va. ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! Miren contra quién nos vamos a enfrentar contra el Bayern Múnich. ¡Uy, loco! Adelantamos la entrada y empieza este partido a Argentina-Bayern Múnich. Vamos a ver cómo estoy para comentar un partidito de FIFA. Recuerden que yo ya estoy, no sé, en un momento voy a decir, le hace un RKO porque no estoy acostumbrado ya... Y me hacen falta, güey, no estoy acostumbrado ya a grabar FIFA, solamente a grabar WWE y algún que otro juego. Y le sacan amarilla a este Javi Martínez, ¿verdad? Estoy, sí, Javi Martínez. Y todo da para que le pegue con Messi al arco. Le peguemos, probemos suerte. ¡Y le pega a Messi! ¡Uy, no! Y el loco, casi gol. ¿Y quién la tiene? Nico Tamendi la toca para Angelito Di María. ¡Uy, qué bueno el pase de taco! ¡Masche, masche! ¡El pipa, el pipa! ¡Ay, el pipa y gol! ¡Gol! Ya la estaba cagando el pipa, pero la siguió peleando. ¡E hice el gol! ¡Qué bueno hubiera sido que hayas hecho el gol contra la final contra Chile, loco! Pero bueno, no importa ya. Yo estoy orgulloso de ser argentino, estoy orgulloso de lo que logró la selección. No hay que reprochar nada. Está todo bien, los jugadores no tienen la culpa. No tuvimos suerte, no tuvimos suerte. Bueno, ya fue, ya está, loco. Dejen de tirarle todo el peso encima a la selección. Y déjenlo en paz a Messi, que Messi decida lo que va a hacer. Y ganamos 1 a 0. Eso es lo que importa. Le ganamos 1 a 0 al Bayern Múnich. Y la recuperó el Kun Agüero. La toca para el pipa. A ver el pipa. ¡Uy, el pipa! ¡Uy, el pipa que la pone para el Kun! ¡Vamos, Kun, vamos, Kun! ¡Ay, loco! No me hagas ilusionar así. ¡Vamos, vamos, Angelito! ¡Angelito para el pipa! No, para el pipa no, era para el Kun. ¡Masche! ¡Uy, loco! Era el Kun, no era el pipa. ¡Ay, casi la metió, Masche! ¡Vamos, Rojito! ¡Ahí está! ¡Vamos, Dibaría! ¡Uy, Dibaría! ¡Uy, Dibaría! ¡Uy, Dibaría! ¡Uy, Dibaría! ¡Vamos, vamos, que no te frena nadie, Fideo! ¡Dale, Fideo! ¡Uy, vamos! ¡Vamos! ¡Fideo, Fideo! ¡Uy, loco! Que yo me ilusionaba, pero le queda a Viglia. A ver, Viglia le pega al arco. ¡Noyer! A ver el córner que hay en este córner. ¿A quién le cae? ¡Noyer que sale muy bien! Le cayó a Viglia. ¡Uy, Viglia! De vuelta, pégale al arco. Quiero probar de nuevo. ¡Ay, que le cae al Pipa! ¡El Pipa! ¡Ay, Neuer! ¡Cómo ataja eso! ¡En la línea la mano de Neuer! ¡Que salva al Bayern Múnich! ¡Iba a ser el 2-0 para Argentina! ¡Mano, no! ¡Era el brazo! ¡A ver el córner! ¡Dale, Fideo! ¡Dale, Fideo! ¡A ver a quién le cae! ¡Iba paró Tamendi! Pero no pasó nada y se nos viene la contra. ¿Con quién? ¿Con Conman? No sé, pronuncié hace mucho que no veo fútbol. Empecé a ver WDW solamente. Y se viene con Lewandowski. ¡Uy, loco! ¡No! ¡Uy, no! Me dejó parado. La cortó Di María. Viglia. Salimos a la contra. ¡Ya no más! ¡Dale, Fideo! ¡Vamos, Fideo! ¡Uy! Pero que está imparable el Fideo. Mira cómo pasa Machi. Pasa Machi. Pero pasaba el Pipa también. Y el Pipa tiene que poner cuerpo acá. Y no pasa nada. Y termina la jugada. A ver. Viglia. Viglia para Machi. Machi para Angelito. 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 Angelito Di María. ¡Ay, no! ¡Yerloco! ¡Atajate la vida! ¡Y Machi! En el rebote que la agarró. La paró. Hizo el gol. La Argentina gana 2 a 0 en el minuto 30 al Bayern Múnich. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que vuelve FIFA al canal! ¡Grande, Machi! ¡Ídolo! Bien, bien que recuperó Di María. Lo ve al Kun. A ver, a ver. Pelea a la Kun. Muy bien que la ganó el Kun. Dale, dale, dale. Loco. Demorala, demorala un poquito acá, acá. Ay, no encuentro pase. Pero el Kun sigue. Sigue el Kun. Y el Kun le quiere pegarle al arco. Y le pega al arco. Y Neuer que está hecho un muro hoy día. A ver que sale jugando el Bayern. La tocó Robben Ribery. Uy, que me dejó parado Ribery por mirar los nombres. Bueno, qué bien. Qué cortota, Bendy. A ver el Pipa. Para el Fideo. Vamos, Fideo. Dale, loco. Muy bien, Fideo. Vamos. Bilya, dale, Luquita. Vamos. Vamos. Miralo al Kun. No, el Pipa. La tiene el Pipa. Dale, Pipa y la Alfre. Vamos, vamos. Que la seguimos. Vamos, que la seguimos. Vamos, Kun acá. Engancha con toda la... ¡Oh! Bueno, pero Neuer, ¿qué tiene? Le cayó a Messi. Pero Neuer, ¿qué tiene, loco? Eso era inatajable. Y ya estamos en el segundo tiempo, gente. Que hace dos cambios. El Bayern saca a Müller. También saca, no me acuerdo a quién más sacaba. Y lo metieron a Vidal y a Bernat. No llegué a ver. Disculpen. Lean ustedes. Empieza el segundo tiempo. Vamos, Argentina. Y es que salimos con el Pipa. Con el Pipa, iba a decir. Con el Fideo. Vamos, Fideo. Que no te va a parar nadie. Voy a seguir. Seguí, Fideo. Dale, dale, loco. Uy, loco. Mira eso. Ahí nomás llegó la jugada. Mira quién la tiene. La tiene Messi, Messi. Uy, mira eso, loco. Mira cómo pasa Messi. Pero es que mira cómo si fuera agua. Mira Messi. Le va a pegar a Colocari. Ay, Neuer que está bien parado siempre. Ahí está. Biblia. Biblia para Iguain. Iguain para el Fideo Di María. Vamos, Di María. Te quiero en el área. Quiero que hagas el magia en el área. Vamos, loco. Dale. Dale, Di María. Le pega al arco. Y Neuer que se ataja todo. Y se nos viene el Bayern. A ver qué me voy a concentrar. Y no voy a comentar tanto. Porque si no, nos clavan un gol. Muy bien, Nico Tamendi. Dale. Ay, no. Ay, no. Bien. Cortó de vuelta. Uy, pero Tamendi que está hecho una fiera hoy día. A ver, Iguain. A ver, Iguain, Iguain. Dale. Ponela. Muy bien para Fideo. Bien, bien, Fideo. Ahora frenala. Pero me hacen falta. Ah, bueno. No importa. Porque le cae al Kun. Le cae al Kun. Y el Kun. Y el Kun. Y el Kun. No hace nada. Y ahora sí para Mache. Messi. 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 Uno, dos, tres, cuatro. Messi. De vuelta. Messi del área. Messi es Dios. Y Neuer que no sé qué tiene. Porque esto es inatacable. Y Neuer lo ataja. No entiendo ya, gente. A ver qué la tiene Bilia. Bilia para Rojo. De vuelta para Bilia. A ver, Iguain. Iguain, búscalo al Kun. Miralo a Bilia cómo pasó. Y Rojo cómo empezó la jugada. Creo que está en fuera de juego. Sí. Qué buena jugada que era. Si Rojo no hubiera estado en fuera de juego, era un golazo. Vamos. Mercado que va a seguir la jugada. Dale Messi. Messi que lo vea Di María. Pero mira ese pase. Qué lindo que es el fútbol, pibe. Messi, Messi. Di María hoy. Di María. No sé por qué lo vuelvo a nombrar a Messi. Pero bueno, que pegó en el palo. Ya me está cansando esto. Y Neuer, que Neuer se ataca a todo. Disculpen que me confundo al comentar. Se viene el Bayern. Queda solo Ramiro. Vamos, Ramiro. Retrocede. Retrocede usted. Que bajen sus jugadores. Sus compañeros. Y a ver, a ver, a ver. Ramiro. Fudemore. Genio. Grande. Dale. Que salga con Di María. Di María para Mache. Mache para Higuaín. Higuaín para Agüero. Y que siga Agüero. Corre Agüero. Ay, no. Estás pesado Agüero. ¿Qué pasó? Miró cómo pasó el Pipa. Pero creo que lo di cuando estaba fuera de juego. Sí, loco. Soy un pavo. La cosa es que ya está por terminar el partido. Y me la regala Di Agüero. Gol. Vamos a la cámara. Festejemos en la cámara. Quedando tres minutos en el descuento. Ya hace gol Agüero. Después de que Neuer nos regala la pelota. Vamos. No se durmió Agüero. Ahí. Cortó todo. Y gol de Argentina. Papá. Yo sé que podemos. Dale Agüero. Higuaín. Ay, no. Nos cortó. Ya va a terminar el partido. En cualquier momento. Se viene el Valle. Se chocan. Dale. Higuaín. Higuaín que lo vea Agüero. Que no esté fuera de juego. Dale. Que volvía del fuera de juego. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Agüero. Agüero. Que la toca para Lucas Viglia. Viglia. En el último del partido. 4 a 0. Pero vamos. Argentina. Papá. Le gana 4 a 0. Argentina al Bayern. Minuto 93 seguro. Ya. Ya está por terminar. La vuelta de FIFA. Al canal. Con un 4 a 0. Ganándole al Bayern Munich. Y terminó gente. Termina acá. El partido volvió FIFA. Recuerdo que esto es temporada. No vayan a decir que estoy jugando contra la máquina. Esto es temporada. Estoy en la división 7. No empecé a grabar en la división 10. Porque los rivales no hacen nada. No es por hacerme el canchero ni nada. Pero es que los rivales no juegan muy bien en la división 10. Y acá en la división 7 sigue un poco más competitivo. Y ahora me tocó un rival que no es tan bueno. En los partidos anteriores. Miren. Uno me ganó y dos me empataron. Es bueno. Es buena la competitividad que hay aquí en FIFA. Y vamos a ver la estadística. Y bueno gente. Acá están las estadísticas finales del partido. Miren. 25 tiros. 17 a puerta de la selección argentina. Y solamente pudimos meter 4 goles. Porque Neuer estaba hecho un muro. Qué partido que estuvo bueno. La verdad. Y a ver. Vamos a ver algún golcito. Con el cual me quedo. Con el de Machi. Miren lo que hizo Machi acá. Cuando le cae la pelota. Le quedaba atrás la para. Y qué golazo que se mandó Machi. Y bueno gente. Si les gustó la vuelta de FIFA al canal. Les voy a pedir por favor que lo apoyen con un me gusta a este video. Que lo compartan con todos sus amigos. Y si llegaste ahora. Suscríbete. Para estar al tanto de mis novedades. Ahora sí gente. Les voy a mandar un saludo a todos. Y nos vemos.